¡Olé, olé, 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 sí, sí, Colombia, sí, sí, caribe! Córdoba, 60 años, sede de los decimonovenos Juegos Deportivos Nacionales. Un reconocimiento de Colombia para los cordobeses. Un compromiso de los cordobeses con Colombia. Córdoba se prepara con entusiasmo, organización y mística para recibir a los 237 deportistas que participarán en los decimonovenos Juegos Deportivos Nacionales, la fiesta deportiva más grande de Colombia. Los Juegos Deportivos Nacionales son los juegos más importantes que se habrán realizado en la historia de nuestro departamento. Gracias a Dios hemos contado con el apoyo del Gobierno Nacional. Las obras que ha y está desarrollando la gobernación en materia de infraestructura, en Cereté, en Lorica y en San Antero, van por muy buen camino, van cumpliendo el cronograma. Gracias de igual manera a todos los alcaldes de los respectivos municipios por el impulso y el apoyo que le han dado a los Juegos Nacionales. Es importante reiterarle a la comunidad que los escenarios que están a cargo de la gobernación están cumpliendo con los cronogramas y van a estar listos para los Juegos Nacionales. El Coliseo de Cereté, el Estadio de Béisbol de Lorica, las obras de San Antero. Estamos coadyuvando con la alcaldía para que pueda este ente territorial también tener a punto los escenarios que se requieren para béisbol, para fútbol femenino, para softball y obviamente bolseo, que es indispensable para un buen desarrollo de los Juegos Deportivos Nacionales. Adicionalmente a eso, en materia deportiva tenemos, no obstante todas las dificultades que se han padecido, unos recursos importantes para poner a punto nuestros deportistas. Y quiero decirles que desde aquí hasta cuando finalice nuestra administración vamos a tener una política dirigida a fortalecer las ligas de las diferentes disciplinas deportivas. La idea es darle continuidad desde este momento a un proceso de preparación de deportistas que verdaderamente necesita el Departamento de Córdoba. Siempre hemos tenido una preparación coyuntural para un evento, pero la idea es que sea continua desde ahora hasta que nosotros podamos culminar la administración departamental y esperamos que sea una política que se mantenga en el Departamento de Córdoba. Es importante no solo los Juegos Nacionales en el aspecto deportivo, valga la redundancia, sino de igual manera que es una vitrina supremamente importante para todo el Departamento. No solo para los municipios sedes, sino para todo el Departamento, porque van a venir cientos de miles de personas y todo el país y el mundo va a estar viéndonos, bien sea por televisión, por todos los medios de comunicación, van a estar atentos a lo que sucede en nuestro departamento. Sí, desde el mes de enero que iniciamos nuestras labores con el compromiso del gobernador del departamento, hemos venido prestandole apoyo a las distintas ligas y disciplinas deportivas que existen aquí en el Instituto de Deportes, garantizando a los entrenadores a cada uno de ellas y de esta manera hemos iniciado un proceso serio de cara a los Juegos Nacionales. Como director de Contraeporte Nacional, quiero invitar a toda la ciudadanía de Montería y de todo el Departamento de Córdoba a que nos apoye, que se unan a estos Juegos Nacionales. Es el máximo evento deportivo del país en cuatro años. La sede va a ser en Montería y los invito a que nos acompañen. Montería, Lorica, Ceretén, Sanantero, los municipios que serán sede de este gran acontecimiento se preparan en forma para esperar la hora cero de esta cita con la historia deportiva del país. Los Juegos Nacionales en este 2012 son un evento muy importante para los monterianos, para los ciudadanos que viven en Montería. Y que la ciudad será protagonista a nivel nacional y a nivel internacional que nos estarán viendo. Vamos a tener grandes escenarios deportivos que la ciudad no tenía y que ahora vamos a contar con un estadio de fútbol que esperamos que el año entrante ya tengamos un equipo de la B. Vamos a tener el Templo del Béisbol en Montería, que es nuestro estadio 18 de junio, remodelado para grandes eventos internacionales, torneos internacionales importantes. Vamos a remodelar el Coliseo Miguel Japilora, que ha sido un símbolo importante, histórico en nuestra ciudad y que nuevamente vamos a tener ese goceo que tanto queremos. va a ser una vitrina turística para que todos los colombianos puedan venir a esta ciudad, que disfruten el calor humano de nuestra gente, que disfruten esa ronda del Sinú con casi 4 kilómetros de parque a la orilla del río, que disfruten el río Sinú, nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestros bailes y a todos los monterianos que están preparados para atendernos. Así que será un importante momento para la ciudad y que estamos seguros que va a venir muchísima gente y que todos los departamentos vamos a estar preparados y a hacer los mejores Juegos Nacionales de la historia. Estamos apoyando a estos deportistas, principalmente ahora fueron a ganar medallas a Cartagena, tienen todo el apoyo a la alcaldía y tanto los deportistas como los Juegos Nacionales estamos comprometidos con la misma Secretaría de Educación, los estudiantes, los jóvenes, la misma alcaldía y fuera de eso tenemos que presentar que vamos a inaugurar también lo que es un coliseo y fuera del coliseo vamos a hacer con el gobernador de Córdoba que estamos firmando convenio para todo lo urbanístico alrededor del estadio de fútbol del coliseo de Béisbol donde no solamente vamos a presentar un coliseo nuevo sino la recuperación completamente lo que es va a quedar la Villa Olímpica. Lorica es la capital del Bajo Sinú y es la capital de la afición del béisbol en el Bajo Sinú. Los invitamos a que vayan a Lorica y disfruten el mejor béisbol del departamento y el mejor sancocho de pescado que ha habido por toda esta región. Los invitamos a que nos acompañen y que estén con nosotros allá. Estamos haciendo, trabajando en ese estadio todo el tiempo para que sea a tiempo, para que esté completo. Va a ser la obra principal, esperamos que nos tengan en cuenta, que trabajen con nosotros y vamos a ser la mejor sede de los juegos departamentales. Lorica va a ser la mejor sede de esos juegos, eso es lo que nosotros queremos allá. La afición de Lorica tú sabes que es la mejor que hay en el béisbol departamental. Vamos a quedar lo más de bien con el departamento y con el país. Allá lo esperamos con los brazos abiertos. Córdoba, un departamento que le ha dado gloria al deporte colombiano. Estamos listos, estamos preparados para recibir a todas las delegaciones, a todos los deportistas que van a participar en estos Juegos Nacionales. Cordobeses, gente noble, gente hospitalaria, que los vamos a recibir con el corazón. La antorcha está encendida. Y Córdoba preparada para el gran reto de los Juegos Deportivos Nacionales 2012. Córdoba, tierra de campeones. Sí, 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 Caribe.